¿Qué tal dementes viajeros? Bienvenidos al canal de Boleto Vlog. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita para que puedan recibir notificaciones de todos nuestros videos. En esta ocasión nos encontramos en el Festival Tierra Beat. Esta es una feria que combina música, arte y acciones para que la ciudadanía ponga en conciencia el cambio climático. Nos encontramos en el Parque Bicentenario. Esta ocasión recorreremos todo este parque para ver qué actividades nos ofrece esta feria. El Parque Bicentenario es inaugurado el 8 de noviembre del 2010. Este parque cuenta con áreas recreativas, educacionales, un jardín botánico, entre otras propias para la diversión, entretenimiento y descanso de quien lo visita. ¡Gracias! 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 electrónica y reggae vamos a ir al de reggae vamos a ver qué tal y checamos muy bien ya fuimos a reggae ahora nos dirigimos a electrónica vamos a ver qué tal cómo nos va y 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 nos retiramos del escenario de música electrónica vamos a los talleres que nos ofrece la feria las actividades que nos ofrecía la feria iban desde la aplicación de nuevas alternativas de energía limpia, alimentación y cuidado del agua esto con la finalidad de hacer conciencia del efecto negativo del cambio climático y nuestras alternativas más cercanas para detenerlo y Eso ha sido todo, gracias por habernos visto Por ver nuestro video Seguiremos subiendo más videos Les damos un 10 a aquellos que hayan organizado este evento Porque la verdad si nos hace mucha falta Todos conviviendo excelentemente Pues este tipo de evento nos ayuda a tener una convivencia Y a compartir en conjunto la idea de cuidar nuestro planeta Y sigan aventurándose Sigan saliendo de viaje No se queden en su casa Y sigan viajando, sigan recorriendo el mundo No olviden suscribirse al canal Activen la campanita Esto ha sido todo, espero les haya agradado Y gracias por ver el video Otra vez, ahí déjalo Ok, terminamos por el día de hoy El recorrido a la feria Y bueno Esto ha sido todo por este video Espero les haya gustado Hemos recorrido todo el Fiesta Gracias por verlo Y no olviden seguir Cámbial, corte entonces Cámbial, corte de aquí Porque se ve eso Y se ve muy gente ¡Muchara! T UEJ